Chico, hoy es un vídeo importante para mí. Estoy bastante emocionado y ustedes se preguntarán ¿Por qué? Pues... Tenemos nuevo drone. Este vídeo lo quiero hacer un poquito más, bueno por lo menos el intro, conversando con ustedes. Siento que no lo he hecho antes y tal vez ha sido por un poquito de temor o miedo hablarle a la cámara, pero esta ocasión es algo importante para mí. Me he comprado el Mavic Air 3 y era porque quería dar un siguiente salto a todo esto, ¿no? Porque yo venía de la generación Mavic Air 1. Lo tengo acá. Ahí está el estuche, ese es el Mavic Air 1. ¿Y por qué vengo de la generación Air? Pues el Mavic Air 1, para mí que viajo en moto, es un drone bastante ideal. Como pueden ver, es bastante pequeño, cabe en la palma de mi mano y me ha servido para llevarlo de forma práctica, diría, a muchos lugares. Pero ya sentía que este de acá me quedaba bastante corto. La batería me quedaba chica. A veces el rango este no es socusín, este se sincroniza por Wi-Fi, entonces la señal no era tan robusta y a veces se perdía. Y por eso decidí seguir con la línea Air. Y bueno, y también por esto, ¿no? Porque el Mavic Pro estaba muchísimo más caro. Pero, ah, vamos a abrirlo, vamos a abrirlo juntos. No sé, es un paso importante para mí. Pero, como cuando uno quiere grabar y se escuchan cohetes, ¿no? Bueno, vamos a hacer algo tan esperado por muchas personas creadores de contenidos. O creo que cualquiera apasionado por el mundo audiovisual o por cualquier juguete nuevo que uno pueda tener, hacer en un unboxing. Y, quiero jalarlo con ustedes. Vamos a sacar todos los plásticos. Los sacamos de la caja. Es increíble que algo tan bonito y tan potente te pueda caber en una moleta como esta. Ahí está. ¿Ya se enfocó? Sí. Accesorios. El drone como tal. Vamos a compararlo con su hermano menor. El Mavic Air 1. Se siente poderoso, ¿eh? Bueno, el Mavic Air de acá, el Air 3, es un poquito más grande nada más. Tampoco diría que hay tanta diferencia en tamaños. También lo dejamos a un costado. Y acá tenemos el drone como tal. Desplegable, como podemos ver. Lo que me gusta es el Mavic Air 3 y por la cual decidí adquirirlo en esta ocasión y no irme por la gama Pro. Es que tiene sensores omnidireccionales. ¿Qué significa eso? Que tiene sensores 360 grados. Entonces, esta versión de Air ya puede ir de costado. Hacerme un seguimiento de costado. La versión Air 1 y la versión Air 2 no lo tenían. Seguimos rebuscando. Y esto es algo que yo deseaba bastante, chicos. Me gusta cómo viene todo plastificado. El nuevo control de DJI que viene con la versión Air 3. El RC. A diferencia del control del Mavic Air 1. Espérense, lo voy a traer. Podemos ver que hay una diferencia abismal, una diferencia enorme entre este control y este control. Solo que este control ahora tiene pantalla integrada. Eso es una ventaja enorme. Espero que este drone sea bastante provechoso para el canal, para mí. Sobre todo que sea divertido. Porque al final un drone es una cámara que vuela. Y tenemos que ser responsables con eso. Pero bueno, chicos. Ya siento que he hablado bastante. Así que quiero poner a prueba este drone. Esta nueva adquisición. Así que es hora de salir a probarlo. Una prueba muy importante para mí en cuanto al drone se refiere es el Arctic Track o seguimiento. Mi antiguo drone, el Mavic Air 1, había sufrido algunos cuantos accidentes. No los ponía en grabaciones, en videos. Porque el seguimiento no era tan perfecto, digamos. Pero yo espero que con esta actualización ahora sí el drone me pueda seguir. Bien, por eso nos hemos venido a una parte un poco descampada para poder poner a prueba este Arctic Track. Creo que es el 3.0. En el cual yo espero que todo vaya bien. Que ya no hayan esos accidentes de drone tan peligrosos. Bueno, peligroso para mí porque lo puedo perder. Ya en otro momento lo pondremos a prueba en un lugar mucho más amplio, más descampado. Pero de momento este lugar funciona. Lo tenemos aquí. Vamos a desplegar sus poderosas alas. Lamentablemente están pasando muchos carros. Yo espero que la voz se escuche bien. Yo creo que sí, ¿ah? Acá tenemos la batería del drone. Parece ser bastante robusta. Supuestamente te da para una media hora de vuelo. Creo que se pone de esta manera. Y nada, ahora simplemente es cosa de volar. Me gusta el nuevo control RC. Ya no tengo que conectarlo al celular. Y wow, se conecta de forma muy rápida. Ya está. Miércoles, qué potente. Ya chicos, ahí estamos nosotros. Punto de seguimiento. Ya está. Ahora sí, vámonos. Me está gustando, me está gustando. Veo que el drone me está siguiendo sin ningún problema. Yo estoy manejando una velocidad de 30 km por hora. Eso antes para mí era imposible con mi vieja drona. Así que es una, digamos que un alivio saber que ya puedo realizar este tipo de cosas. Parece ser que ahora nunca más perderé el punto de interés de cuando yo esté volando. Prueba de seguimiento. Éxitosa. Muy bien. Siguiente prueba que quiero hacer. El Mavic Air 3 tiene un poquito más de resistencia al viento. Eso significa que en lugares donde hay mucho viento, como ahorita, que estoy en la playa, el drone se va a comportar de forma excelente. Aparte que tengo un rango de posibilidades para llevarlo más lejos. Algo que me gusta mucho respecto a poder volar un drone es que uno se puede sentar tranquilamente y hacer las tomas desde donde está, sin necesidad de moverse. Así que por eso en esta ocasión estoy acá relajado y vamos a ver qué tomas pueden salir. ¡Suscríbete! 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 Me quedé con ganas de probar el modo de seguimiento. Como ustedes vieron, no pude hacer una prueba muy extensa de ese modo. Yo estaba un poco nervioso, la verdad, estaba un poco nervioso. No sentía la seguridad de que estaba completamente libre. Habían postes, pasaban muchos carros. Entonces me quise venir a un lugar un poquito más descampado, tan solo para poder poner a prueba ese modo de vuelo. Más o menos por allá. Ahí quiero sacar el drone y ponerlo a volar y que me siga. Creo que ahora sí hemos llegado al lugar indicado para poder hacer la prueba de seguimiento. ¡Suscríbete! 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 A bajar el drone ya de una vez A ver, ven, ven Lo que me gusta es la robustez de su señal Estoy muy contento con este nuevo miembro de la familia De J.I. Haces unos productos extraordinarios